Carlos V de España es más famoso por muchas razones y cosas. Carlos V cambió España y toda Europa durante el régimen cuando estaba un rey. Carlos V se fue a Castilla para preparar la coronación imperial y solicitar una nueva cosa. Carlos V salió toda de Europa y España y dejando reino castellano. Según un artículo, recogió el dinero del préstamo. Carlos se propuso reinar con exclusivo apogado de sus combativitas. Su ejército era muy fuerte y conquista muchos países. Carlos V es muy famoso por siendo poderoso en muchos países. El rapito, entre ellos propendas y altos cargos. Carlos V es un rey más famoso y un icono en Europa y España. Él ayudó la economía mucho de España y se mejoró mejor y ha hecho mejor la economía. Carlos V había invertido muchos dineros de florines. Ellos lo vieron como un clave para el desarrollo de la economía de Europa. La mitad de los florines fueron financiadas por los banqueros. Finalmente, Carlos V es un rey muy popular en España y Europa y continuando a aprender en historia. Por su legado hecho muy bien y nosotros no olvidamos que Carlos V realizó. Carlos V es un rey muy popular en España.